Pese al llamado de las autoridades y a la invitación a seguir de manera estricta las medidas de aislamiento para frenar la propagación del COVID-19, los operativos adelantados anoche en el municipio dejaron ver que aún existen ciudadanos irresponsables que no acatan las normas. Gracias al comportamiento de la ciudadanía transcurrió en normalidad, no obstante no deja ver ciudadanos que no cumplen las normatividades de los protocolos de bioseguridad, del toque de queda y demás, se impusieron entre la noche de ayer y ahora que estamos haciendo esta entrevista 44 comparendos de policía y esto desde luego son cosas que siguen preocupando porque cuando inició la pandemia veníamos presentando a la ciudadanía la situación de que estos comparendos pues finalmente representan una afectación monetaria a cada una de las personas que pues tiene que ser acreedora de ellos, pero bueno hay muchos ciudadanos que aún no lo entienden y lastimosamente se tienen que presentar. Algunos trabajadores informales consultados por Oronoticias acogieron sin problema la restricción pues no se ven afectados en sus ventas para conseguir lo que requieren para atender sus necesidades básicas. Además enfatizaron en que no aguantaban otro fin de semana encerrados. Gracias a Dios no nos quitaron los fines de semana porque el fin de semana es lo que uno más o menos hace para la comidita. Eso me parece muy bien porque el toque de queda verdaderamente que se lo pone mal a uno, lo enferma, se siente uno mejor deprimido y pues mejor el toque de queda porque la persona pues que no haga caso pues que lo castigue. Pues mejor porque en realidad la situación que estamos pasando económica, nosotros nos estamos endeudando cada día más con los arriendos, los servicios y esa es mentira que nos rebajan. El alcalde Miguel Moreno recordó que la restricción del pico y cédula es ahora bajo la modalidad de par e impar para permitir que más personas puedan abastecerse, ir a los centros comerciales y hacer sus diligencias bancarias. Sin embargo, advirtió que continuaron los operativos para que los ciudadanos acaten el toque de queda y la ley seca con severas sanciones y multas para los infractores. El alcalde Miguel Moreno